8 de Enero El Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 34 al 44 En aquel tiempo al desembarcar Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas Cuando ya tardecía se acercaron sus discípulos y le dijeron Estamos en despoblado y es muy tarde Les piden la gente para que vayan por los queseríos y poblados del contorno y compren algo de comer Él les replicó Denles ustedes de comer Ellos le dijeron ¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver Cuando lo averiguaron le dijeron cinco panes y dos pescados Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupo sobre la hierba verde y se acomodaron en grupo de 100 y de 50 Tomando los cinco panes y dos pescados Jesús alzó los ojos al cielo bendijo a Dios partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran Lo mismo hizo con los dos pescados Comieron todos hasta saciarse Y con las sobras de pan y de pescado que recogieron llenaron 12 canastos Los que comieron fueron 5.000 hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una de las manifestaciones más expresivas de la misión mesiánica de Jesús fue la multiplicación de los panes Se compadece de la gente Anda como oveja sin pastor Jesús está cerca de los que sufren de los que buscan No está alejado del pueblo sino en medio de él Como un nuevo Moisés da a comer a los suyos en el sé cierto Su amor es concreto comprensivo de la situación de cada uno Predica el reino da de comer alivia los sufrimientos anímicos y los corporales Tenemos un espejo bien cercano el de Cristo Jesús tal como aparece ya en las primeras intervenciones como misionero del reino y como seguirá a lo largo de todas las páginas del Evangelio siempre atiende a los que sufren siempre tiene tiempo para los demás Nunca pasa del lado de uno que sufres sin dedicarle su presencia y su ayuda hasta que al final entregue su vida por todos Cristo Jesús entrega a sí mismo en la cruz Preguntémonos ¿Cómo es nuestro amor a los hermanos? ¿Somos capaces de entregarnos por los demás? ¿O termina nuestro amor apenas empieza el sacrificio? El pan multiplicado que nos ofrece cada día Cristo Jesús es su cuerpo y su sangre Él ya sabía que nuestro camino no iba a ser fácil que el cansancio, el hambre y la sed iban a acosarnos a lo largo de nuestra vida y quiso ser Él mismo nuestro alimento El Señor resucitado se identifica con ese pan y ese vino que aportamos al altar y así se convierte en pan de vida y vino de salvación para nosotros Nunca agradeceremos y aprovecharemos bastante la entrega eucarística de Jesús a los suyos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones